Los Pumas de la UNAM no tuvieron problema y le llenaron la canasta de goles a un débil W-Connection de Trinidad y Tobago en el último partido de la fase de grupos de la CONCACAF, Liga de Campeones. El cuadro mexicano que saltó a la cancha del Olímpico Universitario con un cuadro alterno no tuvo ninguna resistencia de los caribeños y con dobletes de Eduardo Herrera, Fidel Martínez y Jesús Gallardo, más las solitarias anotaciones de Alfonso Nieto y Saúl Berjón dieron forma al escandaloso 8x1. Pero no todo fue felicidad para los Pumas, pues al minuto 18 el defensa central Geraldo Alcova tuvo que salir del campo por una lesión prendiéndose los focos rojos de los universitarios, pues Alcova apenas viene regresando de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante nueve jornadas del torneo de Liga. Sin embargo el cuerpo médico de los Pumas informó que solo es una contractura y que estará listo para el próximo partido. Los Pumas desde el principio del juego se fueron al frente ante un equipo con muy pocas condiciones, los goles comenzaron a caer al minuto 17 de Berjón, Lalo Herrera anotó al 30 y al 40, Gallardo al 55 y 71, Nieto anotó un golazo al 79 y Alegría Martínez al 85 y al 89 cerró la goleada. Por los trinitarios anotó Brielle Thomas en un descuido de la saga universitaria. Con este resultado los Pumas calificaron a la ronda de cuartos de final en la que enfrentarán a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en partido de ida y vuelta en donde los Pumas cerrarán en casa. Informo para MBM Deportes, Alfredo Canseco Breno.